El corazón de la tierra En esta edición de Pura Cepa conoceremos más detalladamente a don Alberto Mesa, conocedor y experto en la cría del camello, lo que se denomina como camellero. En su día trabajó en la ruta de los camellos en el Parque Nacional de Timanfaya. Que si canta y no la veo, vuelo de pesar. Aguantando la pared, pero ahora mismo aguantando la pared, ¿no? Aguantando el camellos. Y después dice que no tiene fuerza, estás como un caballo. Coño, no digas eso, no digas eso que está uno randío. Alberto, vamos a ver, ¿dónde se crió usted, maestro? Yo ahora mismo me crié, normalmente nací en tía, pero normalmente me ha criado aquí en Uga, en las casas de Servando Machín. Desde que tenía 11 años me vine para abajo y hasta la fecha. Ya seguí aquí, pues con el trabajo este, empecé a trabajar las montañas del fuego, con Servando Machín ganando. En aquel entonces los pagaban el viaje a, no sé si eran a 15 duros, a 15 duros, ¿eh? Estamos hablando de los duros, que antiguamente. Y después ya más adelante subieron a 18 duros. A 18 duros y así, peguemos, peguemos, subíamos arriba, que era la vista al diablo que le decíamos. Echábamos los camellos y todo arriba. ¿A la Timanfaya hay? Arriba en el Timanfaya los echábamos. Ahora no había sido un solo camino. Ahora hicimos dos en aquel entonces, ya pegó el turismo a subir un poquito más. Y como se hacían muchas colas, abrimos uno por la parte de arriba, uno para subir y otro para bajar, para no interrumpir los de uno a otro. Y así. Había mucho tráfico. Claro, había. En aquel entonces, sí, pero ya no, ya la cosa es un recorrido corto y acabé. Pues la gente, la gente no, la culpa de los mismos que están subiendo a la montaña. Que en vez de cuidar lo que han tenido, lo que hacen es perjudicarse entre ellos mismos, ¿me entiendes? Uno, que si hacer rutas en no sé qué sitio, otro que si perder para antes. Cuando que la historia de la montaña siempre ha sido la montaña del fuego. Pero hoy en día la gente, no sé, no sé. Sí, nos tiramos piedras a unos mismos. Exactamente, porque yo me acuerdo que esos mismos señores, o como quieran llamarle, se ponían protestando porque Vicente en Lanzarote Caballo tenían cuatro camellos viejos haciendo una ruta ahí al medio de esas tierras. Coño, ¿qué quitando el turismo? Y entonces ustedes ahora, ¿qué es lo que están pretendiendo hacer? Lo que están pretendiendo es a hundir lo poco que hay en la montaña. Más de lo mismo. Que es los padres de familia que los han mantenido toda su puta vida, los han sido ahí. Y ahora están ellos tirándose las piedras sobre sus tejados. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Y eso es así. Mire, dice usted que con 11 años ya se vino para aquí, para Uga. A Uga. A casa de Marcelo. A casa de Servando Machín. Sí, señor. ¿Y de qué le venía a usted esa obsesión por los camellos? ¿Su padre o algo? Mi padre siempre tuvo camellos en tía, le gustaba, vivía la labranza, ¿me entiendes? Y a través de eso me trajo él para abajo desde pequeño. Estudiar no estudié, porque la verdad que no estudié. El estudio que tuve fue este. Pero bueno, ahí estamos y estamos aquí hasta que Dios quiera y aguantar aquello. Porque mira, la riqueza más grande que hoy en día le puedes dar tú a tus hijos, al otro, al otro, es si estudian algo, ¿no? Para que estén bien preparados. Pero yo dónde voy ya que no estoy ni preparado para una cosa ni para la otra, pues ya. Yo ya voy de vuelta. Ya tengo ya para 56 años, ¿tú crees que yo tengo algún futuro para ir a estudiar? Por lo viejo no aprende leyes. Si no estudié cuando tenía 11 años, ahora con 56 estudio menos. Pero bueno, pero ha buscado su sustento, ha sabido. Sí, la verdad que con penas y trabajo ha llegado hasta aquí. Y tengo lo que tengo, pues gracias a las manos que Dios me ha dado para trabajarlas, ¿me entiendes? Hoy en día pues trabajo en el ayuntamiento, las cosas como son. Hoy trabajo en el ayuntamiento con el tractorcito ahí y así. ¿Y de joven los camellos? Y de joven los camellos, sí señor, así es. Que dice que antes el tractorcito que había era este, ¿no había otro? Este era el medio de transporte que había antiguamente para cargar. ¿Y tractor para trabajar también? Y tractor para trabajar, sí señor. Esto servía para carga, servía, eh, Rafael, servía para cargar, servía para transportar. Antes, antiguamente, no sé si ustedes habrán visto algunas fotografías grandes por ahí, donde se veían los camellos transportando la cebolla antiguamente para el muelle de los mármol, cuando existía, pues por ahí se ve, todavía en muchos sitios se ve, antes se hacía todo transporte a base de camellos, a base de camellos, sí. Porque un camellos puede con cuántos kilos. Camellos, pues ahora mismo, ahora mismo uno como eso a lo mejor no, pero este camellos mismo, si hubiese estado ahora mismo entero, este camellos me atrevería yo a ponerle 500 kilos encima. ¿Entiendes? Porque creo, creo a fondo que los levante y camine con ellos, porque si un burro te puede con 200 y es un conejo de burro así, un camellos te puede con 500 frescos. Y de 400 ahí, pero montones, ¿me entiendes? Montones. Y el camello que no pueda con 400 kilos es porque no vale, eso está claro. ¿Y dice usted si estuviera entero? Porque entero levanta más kilos. Hombre, entero tiene más potencia. Yo creo que es parecido a uno, uno si le, aquello, tal. Usted corta en todo lo que es aquello. No, hombre, no pasa nada. Aquí estamos en confianza. Y eso es así porque, mira, sistemas así a montones, ¿me entiendes? Claro. Habrá que ver el cuerpo que tiene el camello para saber el peso que se le echa, ¿no? ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo lo...? Bueno, ahora mismo, mira, tú le ves la estatura al camello este. No es que sea ese camello grande, ¿no?, de altura. Este camello tiene carapacho, tiene caja, ¿me entiendes? Tiene pecho, tiene pecho antes, mira, las patas cortas, pero así mismo se levanta más antes que cualquier camello que sea alto alto. Una buena rodilla. Exactamente. Malmente lo hace levantar, no hace sino aquello con la misma patita y ya está arriba. De la otra forma, el grande empina de atrás y queda más o menos intentando de... A ver cómo saca la pata, porque claro, al tener más volumen, pues le cuesta más trabajo. Y eso es así. Y esto tiene buenos molleros, tiene buenos molleros aquí. ¿Y este camello es criado aquí o comprado? No, bueno, se los compré yo a Marcelo todos, pero han sido... Todos estos son criados aquí, ¿sabes? Son criados en la cuadra aquella de Marcelo. Y estos ahora mismo, pues... Y después algún gelfo que nace aquí va naciendo aquí, ¿no? Exactamente. Aquellos tres mismos, tú los viste allí, que aquellos ya son nacidos aquí ya. Y ahora los largaremos para que la gente los vea. Ah, bueno. ¿Entero tienes alguno? El pequeñito blanco que no tiene, sino... A ver, cumple mañana, cumple el mes. Mañana cumple un mes. Sí, pero de... ¿Cemental? Cemental ahora mismo no tengo ninguno, ¿no? Porque tengo entendido que son un poco peligrosos, ¿no? Un poquito más soberbios suelen de ser, ¿sabes? Un poquito cuando ya cuage el tiempo el celo. Recuerda, el tiempo el celo ya se pone en ellos un poquito más... Más nervioso y... El que es noble, bueno, se te pone a tocar la vejiga y a espumarajear o todo, pero... No tienes ningún problema. Pero el que sale ruin, el que sale ruin hay que andar como yo. Sí, porque creo que se duyen encima de uno y todo, ¿no? Sí, total. Total, mira, ese mismo que tú ves ahí, te digo que un día venía yo entrando por la puerta así adentro con dos balditos así para echarle un poco de comida ahí. Sacó las patas adelante ahí y me tocó atrás y me tumbó hasta los balditos. Menos mal que no me tumbó a mí porque si me tumbó a mí, si me manda a ría también. ¿Se te manda a ría? Me manda a ría. Sí, son medio... medio raros son. ¿Sabes? Acá vamos a decir que no. Medio traicionerones. Medio traicioneros. Sobre todo los camellos, ¿eh? El macho, ¿sabes? Y tiene unos meses de calentura, ¿no? Sí, eso tiene como mínimo... como mínimo... como mínimo... como mínimo te coge tres, cuatro meses de calentura. ¿Al año? Al año, sí. Después ya en el verano ya se te quedan otra vez nobles, otra vez, ¿sabes? Pero los meses de invierno se te pegan con las camellas. ¿Están trabajando de duro? Sí, 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 sí. Se te meten, sí. Si no está trabajando a lo mejor se pone más soberbio, ¿no? No, pero si no están... vamos a ver si no me entiendes. Si no están picados, que no estén ellos picados con las camellas y eso. A lo mejor los ves, sí, se ponen soberbios, pero no intentan venir agresivos a sobre uno, sino a tocar la vejiga como es la naturaleza, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero por lo demás nada, lo demás tranquilos, ¿bien? Está bien. Mire, ¿y cuánto comistraje lleva los villos estos? ¿Eh? ¿Cuánto comistraje lleva los villos estos? ¿Comistraje? Ahora mismo, ahora mismo si fueras a echarle de comer, comien bastante, porque mire, en grano, solo en ración, si vas a echarle un camello de estos, hasta que no esté fasteado él, diariamente se come cuatro o cinco kilos de mello. Si se lo fueras a echar. Hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo, lo que pasa que, mire, yo a lo mejor les echo un kilo a cada uno o kilo y medio, suponiendo, diario, que también le hacen un montón, pero con otras comidas, mire, con millo verde, a lo mejor con paja de trigo y con todas esas cosas así, pues si no... Y algún puño de hierba. Exactamente, pues si no, te comen por las patas, pues. ¿Quién resiste estos animales a pulso ahí? Venga, y venga, y venga, y venga. Si no, mira, todo lo que uno plantó y eso para aguantar, aunque sea dos meses o tres, que no tengas tú que sacar nada del bolsillo, sino mantenerlo con lo poco que llovió y con eso, ¿sabes? Venga, ya te vas para allá. Ya se cansó de la cámara. Ojo, está bien. Él dirá, pues a mí me van a estar mareando aquí, ¿no? A mi gusto es que estaba celoso, porque por aquella partida era más grande que él. Y ahora se... mire. Gracias, sí, hombre. Pues está bien, hombre. Mire, Servando, ahí tiene un peñado en Servando. Alberto, ¿cuántos viajes nos ha dado usted para la montaña? ¿Cuántos viajes nos ha dado? Sí. Ahora mismo ni me acuerdo. Ni sabe, ¿no? Las patitas nos han dado mucho, ¿no? Esos nos han dado mucho para arriba y para abajo. Muchos años. Y no solo aquí a la montaña, aquí donde están subiendo hoy en día, sino, te estoy diciendo, hasta en la parte de atrás del islote Hilario. Llegué yo a ir con los camellos también. ¿Qué zona es esa? Es la parte de atrás donde está... donde hacía la ruta de los volcanes, las guaguas que cierran los volcanes, donde hacen la giro para subir otra vez para arriba. Hasta allí llegué yo a ir con los camellos arriba. Que se subía por un camino por medio del volcán, antes de llegar arriba donde están los hechajeros hoy en día, los camellos. Pero a la izquierda, eso era el islote Hilario, le decíamos. La parte de atrás. ¿Te jodió, me tienes confiado? No, no, tranquilo, tranquilo, no te hace nada. Tranquilo. ¿Y alguna mala experiencia ha tenido? ¿Alguna patada o algo así se ha ido? Hombre, patadas más de una. Patadas más de una, porque mire, hay veces que en silla uno a las 5 de la mañana, tal, a lo oscuro, pues intentas a lo mejor de... No es que te lo vayan a hacer adremente, pero a lo mejor un roce, de repente se asustan y... Y te dan un golpe. Y te dan un golpe. Pero uno sí me dio una vez una patada que me dejó tendido en el suelo, ¿me entiendes? Allí, cuando eso lo tenía yo allí en Uga, allí en las cuadras que tengo allí, donde tengo el burro y eso. Pero me dejó, pero casi sin conocimiento. ¿Y no te arrancó, no te dio? Me dio aquí en la rodilla y me volteó, me cogió un falso y me volteó para un lado. Así. No, patadas y cosas de esas, sí. Y intentos de alguna mordida también, pero nada. ¿Dicen que una mordida es más peligrosa quizás que una patada? Sí, pero la mordida, si tú le pones el sálamo, si tú le pones el sálamo no tiene ningún problema. Y está salvado. Sí, pero el problema es cuando tú lo tengas ahí amarrado y vayas a confiarte en él, y te dejo un gallo y te arranca un cacho, menos lo que encanta un gallo, claro. Porque con los colmillos que tiene un animal de estos. Y el poderío que tiene, pues levanta por uno y lo raja. Es que tú no sabes la fuerza que tiene. Por eso te digo que eso tiene, cuando tira yo creo que tira con miedo también, porque es un animal de esos. ¿Esto ve, a la hora de verlo a usted o ver cualquier cosa, ve más grande de lo que realmente es? Yo me pienso que sí, porque si no, no tuviera el respeto que le tienen a uno, porque lo grande que es, y viene uno enfrente de uno, cuando están sobre todo en celos, y uno coge a lo mejor un cachito de vara o algo y lo intenta retener para atrás, y ellos se ponen medio desconfiados por algo, porque a mi gusto el aumento de vista le aumentan a uno más de la cuenta. Por eso respetan. Y por eso respetan un poco. Y gracias a eso, la naturaleza sabia. La naturaleza, porque si no fuese así es que es cachaba a uno, usted no se da cuenta con las mismas patas que tiene que vienen enfrente de uno, y cómo aguanta uno un animal de eso, no lo puede aguantar de ninguna manera. Lo que pasa es eso, que después de todo, de lo grande que son, son muy nobles. Es así. Si ellos supieran el poder que tienen, vamos. No, si ellos supieran que uno no es sino lo que está viendo, en realidad es que venían a por uno y se los chacaban. Son así, son así. Y mire, y cuando se ponen así medio bravos, ¿cómo los puedes dominar? Hombre, normalmente, pues mira, cuando los lleva uno a trabajar, pues los tienes que amarrar a las rodillas, para cargarlos y todo, porque si no a lo mejor se te levantan antes de sentarse los clientes, y entonces para más seguridad tienes que amarrarlos, los tuches, le amarras las rodillas y cuando ya lo tengas bien equilibrado y ya que lo estás, lo aparas, y ya continúas con él, porque desde que lo dejes quieto, parado ahí, ya se pone remolón, remolón y dando vueltas a molestar a los demás. ¿Entiendes? Pues claro, tiempo en celo, tiempo en celo, niño. Sí, sí. Ah, sí. Es igual que uno cuando quiere enamorar a una chica que no la deja quieta hasta que no la consigue. Es igual. Se pone uno con los lorcitos. Es igual. Es así, sí, hombre. De ahí viene la frase, te huele a moñigo, ¿no? Exactamente, exactamente. Es así, señor. Ay, caramba. Hay que decir algo, hay que decir algo, porque si no... Sí, el humor no hay que perder. Para pasar el día, amigo, hay que decir un que sea algún disparate, porque va a ser un... Para pasar el rato. Eso para pasar el rato, sí. Mire, ¿algún día se ha pensado usted en quitar los camillos? Hombre, más de una vez, la verdad es eso. Hay veces que se encuentra uno cansado y tal, y más de una vez lo ha pensado. Y ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, en esta situación, ha estado pensando que si lo quito, que si no lo quito, que si... Pero después le daría pena, ¿no? Hombre, es que como me he criado toda la vida con eso, pues claro que me haría pena. Claro, es así. El corazón de la tierra derramando su alimento, derramando. En el pueblo de Tao, Bar Restaurante El Fomento. Disponemos de una amplia carta de restauración y cafetería, atendido por personal muy experimentado. ¿Quién no conoce a Juan el Rubio? Organizamos todo tipo de eventos, comidas de empresas, comuniones, bautizos, etc. Haga su reserva llamando al teléfono 696-570-863. Tu sitio más cercano para comer va al restaurante El Fomento en Tao. En Carnicería La Isla, les ofrecemos la garantía de las carnes más frescas y de excelente sabor. Venga a la Carnicería La Isla y compruebe lo que le decimos. Especialidad en carnes frescas, charcutería y embutidos de primera y grandes ofertas los miércoles y sábados. Abrimos de 9 de la mañana a 9 de la noche todos los días, los domingos hasta las 2 de la tarde. En San Bartolomé, Carnicería La Isla. En San Bartolomé, Carnicería La Isla. Que tengo muchos años más que tú, que ya no debo andarte enamorando. Yo, apuesto que me sobra juventud y aún te puedo amar de veces en diario. Es cierto que llegué a la madurez, por eso es que me sobra la experiencia. Tratándose de cosas del querer, tratándose de cosas del querer, verás que casi soy una aminencia. Viejo, pero no cansado, y conmigo gozas lo que no ha gozado. Que tengo muchos años más que tú, que ya no debo andarte enamorando. Yo, apuesto que me sobra juventud y aún te puedo amar de veces en diario. Las canas que me sobra, las canas que me sobra, reflejan que ya estoy envejecido. Pero esto es por fuerita nada más, pero esto es por fuerita nada más. Por dentro soy un león enfurecido. Viejo, pero no ha peleado, y aunque digan cosas, yo estoy bien cuidado. Viejo, pero no ha cansado, y conmigo gozas lo que no ha gozado. Viejo, pero no ha peleado, y aunque digan cosas, yo estoy bien cuidado. Viejo, pero no ha cansado, y conmigo gozas lo que no ha gozado. En San Bartolomé, Bar El Moreno, junto a la Rotonda de Dirección Amosaga. Si quieres disfrutar de la buena cocina tradicional, acérquese a Bar El Moreno. Especialidad en gambas, carnes, callos, garbanzas, platos rebosantes como el submarino. Además, para su entretenimiento, disfrute de nuestra cancha de bolas. Teléfono 928-5202-87. Haiga frío o haiga calor, Bar El Moreno es lo mejor. Pizzería Cacésar, todo el sabor de Italia en San Bartolomé. Un lugar perfecto para comer con tus amigos, pasar el tiempo con tu familia, o disfrutar de una cena romántica. En Pizzería Cacésar tiene la selección más grande de pastas frescas y las pizzas más deliciosas de la isla. Visítenos cualquier día de la semana, en horario de dos y media a cuatro y de siete a once y media de la noche, en San Bartolomé. Teléfono 928-5202-76 para sus pedidos o reserva. Pizzería Cacésar El corazón de la tierra derramando su alimento, derramando su alimento. Claro, es que los tiempos de cómo están, no llueve para plantar eso o lo otro. Exactamente, sí, que los años no los ayuda tampoco, ¿sabes? Porque si los años los ayudara a escapar, digamos, un poquito más fácil, ¿no? Por lo menos te ahorraba mucho en la comida como ahora mismo. El forraje, ¿no? Que ya es un... parece que no, pero es un alivio en el bolsillo. Porque date cuenta tú, a cómo está el precio, una paca paja de trigo esa se puede pagar cinco euros, que eso solo comen la mitad de ellos, solo comen dos pacas, sacas la cuenta, es muy fácil. Dos pacas diarias, dos pacas diarias, imagínate tú, son diez euros en paja sola, aparte el millo, el agua y lo que uno se molesta. Claro, el venir, el gasoil, etc. Exactamente, y lo que uno se molesta, parece que no, pero eso lleva, lleva candela. Si no soplaría esa botella. No, 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 desde fuera, ¿sabes? Desde fuera es muy bien. Dice, oye, esto está todo, esto deja que a mí, entonces, sí, deja, sí. Pero si no, estás como un esclavo, como he estado yo ahora mismo, corre para arriba, corre para abajo, plantando este pisco por aquí, plantando otro poco por allá y esto, a última hora no me quedaría nada. ¿Sale como los arenques? Igualito. No sale uno peor que el de los arenques, pues el de los arenques vendía a lo mejor a Honduras y los volvía a cambiar a otros, ¿sabes? Al mismo. Pero el que estamos peor que los arenques es comprarlo a cinco veces y venderlo a cuatro. Ese sí es peor que el de los arenques. ¿Sale escaldado? Sale uno escaldado, sí. Sí, señor. Mire, antes vino un morito por aquí que se llama Antonio, ese está empeñado algún día en tener la camella. ¿Sale mucho? ¿Una gelfita de esas? Una gelfita de esas más o menos, se las están vendiendo gelfitas más o menos de un año, una cosa así o no sé, sobre unas 1.500, 1.800 por ahí están saliendo. Bueno, pues aquí le mandamos un mensaje, vete reuniendo, jodido. Así que ya lo sabes. No las gastes todas, que eres como... Te gusta mucho una parranda y no ahorrar para la camellita. Oye, hombre... Quiere agua en las coles y sol en la era, ¿eh? Exactamente. Pan y plátano y perra palcina, eso no puede ser. Y una cabra dando leche. Sí. Ay, carajo. No, hombre, no. Aguántate un poco, a su gesta. Hay que ir un poquito serenado. Serenado. Y ha tenido usted gente trabajando aquí por usted, ¿no? Ahora mismo, ahora mismo no. Ahora mismo el que ha estado aquí es el chico mío, pero antiguamente sí tuve, tuve una persona trabajando conmigo. Porque tenía más flotas de camellos. Sí, tuve, llegué a tener 13. 13, sí, 13 trabajando arriba, sí. Pero ahora ya me ha quedado una más que con 7 trabajando, 7. Y eran muchos, 13 eran muchos. Mucho porque ya de último, mira, pagar un... Seguridad social, pagar un empleado, pagar tal, pues sacando cálculo y en lo que le pago yo a este señor el sueldo, más la seguridad social, más gente, más los otros, pues trabajo con los 7 que me corresponde llevar y trabajo yo solo y me queda más libre que lo que... Le queda más dinero. Exactamente, porque vamos a ver si me entiende. Si tuviera más de 13, más de 14, pues a lo mejor que tiene 30, tiene 40, pues mire, entre una cosa y la otra, pues... Sí, sí, le vale la pena tenerlo. Le vale la pena tenerlo, ¿no? Porque no... Pero para uno solo que no puede llevar sino 7 camellos. Sí, puede decir que usted no trabajase, pero claro, encima de su trabajo, este trabajo más... Exactamente, no te es compatible de tener un peón, ¿sabes? No te es compatible. Y por eso te digo que son cosas que... Y qué malo, que los tiempos que corren, no está la cosa más, ya es el peón más grande del culo. No, 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 no. Y ahora menos, ahora menos, porque... Antes teníamos a lo mejor... O que los ayudaba el tiempo, porque llovía, sembramos un poco, cogíamos algo de legumbres, los daban para un potaje en la casa, pero es que ahora donde sembramos si no llueve. Y lo poquito que llueve, llueve ya pasado el plazo. Sí, sí. Como este año mismo, ¿qué los llovió? Los llovió ahora en el mes de marzo, cuando ya era el tiempo de la arranca. ¿Entiendes? Y sin embargo, llovió por cortinas en el... Sí, sí, que no llovió parejo tampoco. ¿Arriba al norte creo que hay unos chubascos? Sí, por ahí por la zona de lo que es de la villa de Teguiza, así arriba, por ahí llovió desde un principio hasta el final, pero ahí llovió unos chubascos muy buenos, pero por aquí entre nosotros, la zona sur, eso ha sido fatal. Y el centro tampoco, para ir para el islote, ni San Marta Omeida. No, no, por aquí nada, no. Y eso es así. Mira, nos damos una clase práctica ahora. ¿Quieres subirte en uno de ellos? Primero vamos a duchislos y nos vas explicando cómo lo duches, cómo no lo duches y todo eso. Ah, bueno, bueno. Vamos a intentar, lo vamos a poner el cabresto a este mismo porque... ¿A Rafael? Sí, al Rafael le vamos a poner el cabresto para no sacar las parillas, porque se ponen dando más aqueca por los gelfos y eso. Usted mismo, maestro. Vamos allá. Le saco la silla aquí afuera ahora. Ven para acá, para que me ayude. Camellero, camellero, llévame a la romería, porque mi palmera va a cantar. Olías, llévame por Dios ligero, que si canta y no la veo... Vamos a ponerte el sálamo. Venga, vamos, tuchis. Tuchis te hay. Venga. Tuchis hay. Ahí. Ajá. Bueno, pues aquí ya está Tuchillo. Es bastante manso, ¿no? Sí, este es muy noble, este es noble. De momento, gracias a Dios, hasta el día de hoy, no me he quejado de él porque es noble, es noble. Pero no puedo decir, porque como son animales, no puedo decir que un día menos pensado le dé por... Sí, no se puede uno confiar. Exactamente, claro. Pero es muy noble, es muy noble. Es un animal muy noble para todo el mundo, porque mira, lo tocas por todos lados y es muy noble, sí. Y ahora lo ensillamos. Ahora lo ensillamos, sí. Ahora voy a traerle los bastos y la silla para aquí y lo vamos a ensillar. Yo me te espero aquí con Rafael. No dejarle mucho ciscallo debajo del basto, ¿sabes? Hazle el basto para que no... Para que no le pique, ¿o qué? Para que no le pique al animal, ¿sabes? También he escuchado yo que se puede montar uno aquí atrás, ¿no? Las escaderas, esto le llaman las escaderas. Aquí se monta así. Antiguamente, cuando llevaban los viejos camellos a trabajar en el campo, ¿me entiendes? Cogía, los llevaban en silla, a lo mejor iban dos montados en los lados de la silla, otro en la cruz y otro atrás en las escaderas. Y cuatro tíos se montaban así. Pues, es que el servicio era el medio de transporte que se utilizaba y como era el medio de transporte que se utilizaba, pues, le echaba todo lo que pudiera a cargar. ¿Ya va a más gente con panda? ¡Ja, ja, ja, ja! No, sí. Púntela ahí, púntela. Bueno, vamos a poner aquí la tajarra, ¿sabes? ¿Eso se llama tajarra? Eso se llama tajarra. Le ponemos aquí los condimentos estos para amarrar, para que no se mueva el basto. Ahora empezamos con la parte delantera. Levantamos un poquito así arriba el basto con la silla. Así. Lo vamos a hacer aquí así. Provisionar. Y le ponemos el pretal. Aquí le ponemos el pretal. ¡Ja, ja! Es como si fuera una pellera. Sí, exactamente. Pero esto se llama aquí el pretal. El pretal. Bien. Ahora aquí para cargar, pues, mire, se bajan los estribos. Y el que se va a montar, se monta el caballo tuchillo, ¿no? Exactamente. Se bajan los estribos. ¿Y aquí puede ir otro? Claro, claro. Hasta tres, sí. Pero normalmente... ¿Para dos, nada más? No subimos sino dos, pero si viene cualquiera y... Cualquier criatura de ocho, nueve años y quiere subir ahí, se puede subir también. Sí, lo ponemos aquí también. ¿Para que vaya con los padres más seguros? Exactamente, sí, señor. Así mismo es. Y ahora, si usted quiere montarse aquí, se puede montar. Y yo lo mando levantar. ¿Tú te vas a sentar por esta banda misma ya que está...? ¿El morito que tenías ahí trabajando querrá montarse? El morito que pase por la otra banda allá y así se sienta y lo levantamos para que vean. Pero mira, no te menees mucho porque el cable no da mucho plazo. Ah, no, 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 no. ¿Aquí mismo tú? Vale. Ahí mismo, espera. Vale. Ahí, siéntete ahí. Claro, yo los voy a amarrar por si acaso porque están... Ay, como no es que... ¿Amarra que a nosotros? Sí, sí. ¿Tú te piensas más capaz? No, pero por si acaso, por si acaso que... Pues yo los he visto que me han dicho y dicen, no, es que conmigo no tienen problema que yo subo yo todavía. Mandarlo a parar y salir de jocicos, ¿sabes? ¿Entiendes? Por eso te digo, vamos a intentarlo a parar, ¿no? Sí, vamos a pararlo. Vamos, Rafael. Arriba. Ahí. Ahí está. No ves tú cómo se levanta ni se mueve. La verdad que muestra que tiene una fuerza tremenda, ¿eh? Eso es normal. Eso le desobre. Ahí. ¿Y se podría llevar desde arriba con unas riendas? Claro, claro. Sí. Sí, sí, sí. Habría que trillarlo un poco, acostumbrarlo, ¿no? Exactamente, sí, sí. Tú ahora mismo, si quisieras salir de ahí para afuera y con esto mismo, que estando el acostumbrado camine, de aquí a allá arriba va solo, y tú con él subido. ¿Y si le quiero cambiar el camino de aquí de arriba, llévalo para otro sitio? Eh, si está acostumbrado a caminar ya solo por ahí para arriba o va para donde tú le digas. Sí. Sin problema. Lo guía siempre con las águimas y te camina donde quieres. Tanto acostumbrado él a caminar, ¿sabes? Sí, 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 sí. Eño. Venga, ponte aquí otro Rafael. Pues coño, ¿será pedirte un día mañana a remería? Voy más tunante aquí que el carajo. Ahí se está bien, ahí se está bien, hombre. Yo que soy menú, yo que soy menú, aquí nadie me dice nada. Porque va, ahí no te puedo decir nada. Nada, no te puedo decir nada. Te quiero. ¿Nos bajamos, morito? ¿Cómo nos bajamos? Entonces lo hacemos tuchir otra vez, ¿no? Sí, tuyo. Hacemos tuchir, a ver. Vamos, Rafael. Tuchir. Tuchir. Venga. Tuchir. Coño, pero tienes una primera para bajar que a mí, ¿no? Eso sí, es medio brusco, al echarse es medio brusco. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Pues nada, señor, nada, estamos en ello. El hombre se portó bien. Muchas gracias, amigo. Eso es así. Y Alberto, yo tengo entendido que cuando tiene que darle algún palo, tiene una zona determinada para darle el palo. Bueno, normalmente, normalmente, ¿sabes? A veces uno no acierta. Normalmente le tocas aquí, apenitas aquí, y lo viras de pata. Lo dejas en conciente a lo mejor cinco minutos. Lo dejas ahí. Y no hace falta darle tan fuerte. Lo que pasa es que hay que saber dónde está el sitio. Porque a lo mejor, claro, a base de darle, dale, a lo mejor le coges el fallo y cae enseguida. Pero si a lo mejor no le das el mismo, ya intenta de ponerse medio nervioso y ya es más difícil cogerlo. Pero de entrar a lo mejor lo coges, lo tocas así, y lo dejas en conciente a lo mejor cinco o diez minutos. ¿Y se llama eso el tabaquero? Sí, los tabaqueros. Sí, esta es la zona de los tabaqueros. Aquí tiene una zona ahí que es donde caen redonditos al suelo. Y no es en la zona del tabaquero, sino justo por detrás. Sí, 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 aquí detrás, aquí la zona esta, para aquí está, donde se le suele dar un palito, se le suele dar, sobre todo los viejos. Antiguamente los cogía y le hacían una peladura por aquí, para saber ya el punto débil. ¿A la marca? La marca, le hacían la marca. Ya se veían medios perdidos, le tocaban las pernitas y ya lo dejaban escombalesillos, ¿sabes? Y ya entonces ya cogía al hombre respeto y dice, uh, ese fue más que yo. Entonces ya aflojaba, ¿sabes? ¿Tenían sus ideas los viejos? No, sí tenía, sí. ¿Cómo era? ¿Cómo es el dicho? Dice, vale más, sabe más el diablo por diablo que por... Por diablo. Que por viejo por diablo, sí, eso es verdad. ¿Usted sabe una cosa que me llama la atención? Un bicho tan grande y las orejas tan menúas. Tan pequeñas, sí, tiene orejas de ratón. Sí. Sí, tiene orejas de ratón. Si cualquier animalito tiene las orejas más grandes que él. Es verdad. Sí, porque este es un animal, ser tan grande tendría que tener más orejas, ¿no? Pero a lo mejor si tuviese más orejas lucía más feo, ¿no? Más feo, sí. Claro, pues eso es la naturaleza de cada animal, ¿sabes? Un animal grande y oreja chica. Eso es así. Pues Alberto, ¿hasta aquí la clase de hoy? Pues nada, señor, nada. En cualquier cosa que yo les pueda ayudar en lo que sea, pues aquí estamos para eso. ¿Entiendes? De eso se trata. No hace falta tener mucho estudio, sino ser buena gente y dado. Exactamente. Estamos para lo que haga falta, para lo que haga falta estamos aquí. Encontrarse uno con este, con el otro, ya en alegato, un vaso de vino. Es la base principal. Sí, señor. Y ahora cuando terminamos aquí vamos a echarle una cervecita a la Casa Gregorio. Bueno, primero largamos las gelfas para que los chiquitos vean las gelfitas nuevas. Ahora le abrimos la puerta aquella porque para afuera no sale porque estos las patean, ¿sabes? No, la abrimos allí y de allí ya la ven mejor. De acuerdo. De acuerdo. Pues Alberto, muchísimas gracias. Igualmente, señor. Y ya sabes, cualquier cosa que yo les pueda ofrecer o ayudarles en algo. Aquí estamos. Aquí estamos. Para lo que sea. Pues señores, hasta aquí nuestra entrevista con Alberto Mesa. Un hombre de pura cepa, criado todo el día en camello y con ese morito que tiene aquí trabajando. Hasta aquí nuestro programa. Un saludo. Adiós. Vale, vale. Muchas gracias, señor. Venga. Muchas gracias. Canto a la tierra, canto al volcán, canto a mi isla, le canto al mar, le canto a ella que es mi soñal, mi lanzalote que debe de atar. Camillero, camillero, batillando lentamente, cansado estás, pero baila, porque el paso te divierte. Camillero, camillero, sembrar y cuidar para recoger, matando la hierba no debe crecer. Cantar y cantar con el corazón, como en la era, cantar labrador. La niña se asoma por el ventanal, a ver trabajar a su labrador. Coge su sombrera y se pone a vendar, llevando el grano para terminar. Y esto es así en mi tierra. El corazón de la tierra, derramando su alimento. Derramando, derramando su alimento. Pizzería Cacésar, todo el sabor de Italia en San Bartolomé. Un lugar perfecto para comer con tus amigos, pasar el tiempo con tu familia o disfrutar de una cena romántica. En Pizzería Cacésar tiene la selección más grande de pastas frescas y las pizzas más deliciosas de la isla. Visítenos cualquier día de la semana, en horario de dos y media a cuatro y de siete a once y media de la noche, en San Bartolomé. Teléfono, 928-5202-76 para sus pedidos o reserva. Pizzería Cacésar. En Carnicería La Isla les ofrecemos la garantía de las carnes más frescas y de excelente sabor. Venga a la Carnicería La Isla y compruebe lo que le decimos. Especialidad en carnes frescas, charcutería y embutidos de primera y grandes ofertas los miércoles y sábados. Abrimos de nueve de la mañana a nueve de la noche todos los días, los domingos hasta las dos de la tarde. En San Bartolomé, Carnicería La Isla. En San Bartolomé, Bar El Moreno, junto a la rotonda de dirección Amosaga. Si quiere disfrutar de la buena cocina tradicional, acérquese a Bar El Moreno. Especialidad en gambas, carnes, callos, garbanzas, platos rebosantes como el submarino. Además, para su entretenimiento, disfrute de nuestra cancha de bolas. Teléfono, 928-5202-87. Haiga frío o haiga calor, Bar El Moreno es lo mejor. En el pueblo de Tao, Bar Restaurante El Fomento. Disponemos de una amplia carta de restauración y cafetería, atendido por personal muy experimentado. ¿Quién no conoce a Juan El Rubio? Organizamos todo tipo de eventos, comidas de empresas, comuniones, bautizos, etc. Haga su reserva llamando al teléfono 696-570-863. Tu sitio más cercano para comer, Bar Restaurante El Fomento en Tao.